Te desconectas como si nada A ti no te importó cuánto yo te amaba Piénsate que sin ti mi mundo se acababa Déjame decirte que estás equivocada No vuelvas a llamar hasta desconectada Y gracias a Dios no me falta nada Parece que el que tiene te deja popada Y yo quiere volver y yo tengo chifrada Ando soltero, diga eres celoso Mira que amarre en su cuero Disfruto la vida mía y hago lo que quiero Y si tú loca andas suelta Te juro por mi madre que la jaló por pelo Y es pa' dentro entero Copa con el whisky y solo hielo Dile que la boca de nosotros tan a fuego Pila de botella, pila de modelo Dime si él te trata mami como yo Si él te da muchos besitos baby como yo Si él te hace reír como lo hacía yo Dudo que él te quiera baby más que yo Dime si él te saca mami como yo En el M35 a 122 Llevar de Cartagena como quise yo Otro más de nuestro planeta que nunca se dio Te desconectas como si nada A ti no te importó cuanto yo te amaba Pensate que sin ti mi mundo se acababa Déjame decirte estás equivocada No vuelvas a llamar hasta desconectar Y gracias a Dios no me falta nada Para eso es que el que tiene te deja topar Y hoy quiere volver yo te gucichipra En este party corren la cata también corren la juzzi Todas las mujeres que se metan pa' jacuzzi Dime y neo buchi Dime y neo buchi La pone la buchi En este party corren la cata también corren la juzzi Todas las mujeres que se metan pa' jacuzzi Dime y neo buchi Que perren la cusi La pone la buchi Y así me la paso de party en party Bebiendo agradecido porque ya no estás No sé por cuánto tiempo cargar el disfraz Y desde que te fuiste yo no encuentro paz Esa es la verdad Y si va a jugar con alguien Si a con tu bendita madre No creo que el rincón te guarde na' Y si va a jugar con alguien Si a con tu bendita madre No creo que el rincón te guarde na' No sé que tratas mami como yo Si él te da muchos besitos baby como yo Si él te hace reír como lo hacía yo Dudo que él te quiera baby más que yo Dime si te saca mami como yo En el M35 a 122 Llevar de Cartagena como quise yo Otro más de nuestro planeta que nunca se dio Te desconectas como si nada Y no te importó cuánto yo te amaba Pénsate que sin ti mi mundo se acababa Déjame decirte que estás equivocada No vuelvas a llamar, estás desconectada Y gracias a Dios no me falta nada Ahora yo sé que el que tiene te deja topada Y hoy quiere volver y yo te guichiprada Pensando en ti Pensando en ti Ser grande Pensando en ti Loco por decir 20, 19, 12, 31, 11, 5, 9 Feriaño nuevo, bebé Celebrando entre copas de champán Brindis por el año nuevo y lo que no trairá Yeah Perdido entre tus ojos mientras te converso Me encuentro en tus palabras en ese momento Damn, it's so beautiful Como me expreso Me inspira a escribirte uno con tus versos Me freno Yeah Aunque por más yo quiero Te enteras de mi pasado Eso no suena bueno Yeah No soy perfecto Tampoco puedes negar La conexión entre los dos Está fuera del uno Creo que te amo Pero es muy temprano Para descifrarlo Pero sí me siento Me siento contento contigo Ilusionado contigo Cuando yo ando contigo Girl El mundo en contra de nosotros dos Siempre contigo No haberlo prohibido Las caricias contigo Girl Se quedarán entre nosotros dos Si la palabra perfección se manifestara Y aparece en el diccionario al lado de tu cara Tú me llenas peritivo, postre y la entrada Yo solo te quiero a ti, te juro más nada Inteligente, exigente como tal Tienes patásticas para hacerme en los morales Pura como agua del cielo Tú derrito un corazón de hielo Pasándome si logro volver a ver No sé qué hice para yo merecerte Prometo cuidarte para no perderte Lindo tu cara al llevar fue mi suerte Y anoche estuve, baby, pensando en ti Te quiero aquí, cerca de mí Y anoche estuve, baby, pensando en ti Me tiene así, loco Creo que te amo Pero es muy temprano Para descifrarlo Pero sí me siento, me siento contento contigo Ilusionado contigo Ilusionado contigo Cuando yo ando contigo Girl El mundo en contra de nosotros dos siempre contigo No haberlo prohibido Las caricias contigo Girl Se quedarán entre nosotros dos Se quedarán entre nosotros dos Creo que te amo Yeah Oh Creo que te amo Yeah Yeah Oh Creo que te amo Ella me llama los fines de semana Que me extraña y déjame, ella tiene ganas Dice que me quiere y que también me ama Cuando llegue el lunes, ella no sé nada Ey El lunes, martes y el gole Jueves, viernes, deja ver Y una llamada tengo aquí, pero Está bien, por mí está bien, porque Cuando llegue el sábado le voy a dar con todo Cuando va el sábado en el maquino No me hagas esperar, darte rápido Esta noche estoy pa' ti, baby, girl, let's go Lúcete, amas ver a Madi Ey Cinco días y tú no te dejas, ey Se acumula en la cana, te voy a comer Ey, te puedes, oye Pa'l hotel Ella me llama los fines de semana Que me extraña y déjame, ella tiene ganas Dice que me quiere y que también me ama Cuando llegue el lunes, ella no sé nada Cuando llegue el lunes, ella no sé nada Ella me llama los fines de semana Que me extraña y déjame, ella tiene ganas Dice que me quiere y que también me ama Cuando llegue el lunes, ella no sé nada ¿Qué será? Yo creo que ella está a casa Ey, la soldilla tal vez la tiene huelar Ey, soy preferido, baby, dime la verdad Que el que paga los billes a ti te deja tu pa' Ey, cuando llegue el sábado tú me tiras a mí Temprano en la mañana, carita feliz Me dice que mi mamá está loca por mí Pero sé que soy cotorra, no te creo ni un ching Ey, ese huevo ya lo sé Y además, yo creo que yo me lo inventé Pero, tardo, hoy este lo va a seguir Normal, tranqui, yeah, tranqui Ella me llama los fines de semana Que me extraña y déjame, ella tiene ganas Dice que me quiere y que también me ama Cuando llegue el lunes, ella no sé nada Ella me llama los fines de semana Que me extraña y déjame, ella tiene ganas Dice que me quiere y que también me ama Cuando llegue el lunes, ella no sé nada ¿Quién te hizo dueño de esto? ¿Quién murió y te regaló la tierra? Si tú respiras y sangras como cualquiera ¿Por qué matas a mis hermanos? Llame gente, tú lo encierras ¿Quién te dio el poder? Aquí no todos son criminales Y si andan dos o tres Uno se viste como usted y el otro es oficial Hay que ser real a mí por la misma pistola Me dan caso federal Muévela Si me defiendo caigo preso Muévela Venda cuando de tu abuso policial La verdad la ve a tu ciego Si tú me matas a mí Es un delincuente menos Y yo qué puedo hacer Qué puedo hacer Si el enemigo siempre me quiere vencer Pero yo sigo de pie No voy a caer Va a quitarme, va a tener que matarme Qué puedo hacer Qué puedo hacer Si el enemigo siempre me quiere vencer Pero yo sigo de pie No voy a caer Va a quitarme, va a tener que matarme Cuando no encuentran delincuentes se lo inventan Pa' justificar de lo que no impuestos quitan La cuota de todos los meses no es suficiente Y cuando suben las tarifas no la cobran con la vida De clase de injusticia, manipulan la noticia El poder te lo resiste, el enemigo en plena vista El diablo anda suelto y anda colectando armas Y las armas que yo tengo a ti te mandan al infierno Hambre y sed es lo que tenemos De comer no llega veneno Mentira ya no la creemos Seguimos de pie y ya no nos caemos Tío, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Si el enemigo siempre me quiere vencer Pero yo sigo de pie, no voy a caer A quitarme va a tener que matarme ¿Qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Si el enemigo siempre me quiere vencer Pero yo sigo de pie, no voy a caer A quitarme va a tener que matarme Me cuentan que siempre se pasan hablando de ti La vida es corta pero es tuya para vivir La gente envidiosa siempre es así Y tú estás abusando, girl Entonces, baby Baby, como si esto fuera la última noche No me acostumbro pero hoy se va a aprender Y dile al DJ que la ponga otra vez Ponde tú va, baby Y si te vas, como te olvido, baby No, no te vayas Déjame entrar en tu amor, baby Como te olvido, baby No, no seas mala Déjame entrar en tu amor, baby Ey, ey, ey Cómo te olvido, oh Cómo te olvido, oh Como te olvido, oh La vida hay que disfrutarla Hay que vivirla, hay que bailarla No importa la pena que el mundo traiga La gente que tú quieres siempre cuidarla La vida hay que disfrutarla Hay que reírla, hay que llorarla No importa la pena que el mundo traiga La gente que tú quieres siempre cuidarla Entonces, baby Baby, como si esto fuera la última noche No me acostumbro, pero hoy se va a prender Y dile al DJ que la ponga otra vez Ponde tú va, baby Y si te vas Cómo te olvido, baby No, no te vayas Déjame entrar en tu amor, baby Cómo te olvido, baby No, no seas mala Déjame entrar en tu amor, baby Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Y si te vas Cómo te olvido, baby No, no te vayas Déjame entrar en tu amor, baby Dice Dice Que soy lo peor de tu vida Y dice Que no me quieres ver nunca más No, no te creo Mentira Pero sé cuándo llegue mañana Tú vuelve y me llamas Y si acaso contesto, respondo Cuando tú regresarás Cuando te llamas Ey No, no te vayas 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 Yletro Y Tú lo que quieres es pelear, tú lo que quieres es joder Yo lo que quiero está bien, yo lo que quieres es bebé Tú lo que quieres es pelear, tú lo que quieres es joder Yo lo que quieres está bien, yo lo que quieres es bebé Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. En la sala de caballero, en la sala de caballero. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!